Hola mi gente, estoy aquí en la oficina de la cirugía de los ojos, que es el laser, que mi esposa vino a hacérselo hoy, entonces nada, entré con ella, pero todo estaba bien, pero parece que con lo del COVID no están dejando a nadie que entre con otra persona, nada más puede entrarle a ella, obvio, que es la que se va a hacer la cirugía, entonces me da pena porque ella está bien nerviosa, entonces yo quería estar ahí, pero ellos me dieron que no, que tenía que esperar afuera, no me dejaron ni sentarme en sala de espera, que tenía que estar afuera, que podía esperar en el carro, pero que no podía estar adentro, y me hubiese gustado porque así yo podía grabar lo que estaba pasando, lo poquito que pudiera grabar, lo grababa para que ustedes pudieran ver, pero este, lamentablemente no se pudo, entonces pues también estaba pensando porque ella está bien nerviosa, entonces quería estar ahí para que por lo menos a ver si se sintiera un poquito menos nerviosa, entonces este, pero nada, me vine para acá para el carro, y aquí estoy esperando que con el favor de Dios salga todo bien y ella esté bien perfectamente, pero nada, luego seguiré dejándole saber cómo va a seguir las cosas, pero nada, disculpen, pero no pude. Bueno, ya terminé con lo de mis ojos, tengo los ojos cerrados porque me duelen, se siente como que si me están apretando los ojos, eso es lo que se siente ahora mismo, y como que arden un poco también y la luz molesta, eso lo tengo cerrado, este, él dice que fue bien rápido, ¿fue rápido? Sí, fue bien rápido, yo lo sentí rápido, eso fue muy rápido. Eso era, me senté ahí, después de terminar los papeles, me llamaron para atrás, me dieron unas pastillas para relajarme, me sentaron para, para darme la silla que da masaje, pero eso no son las sillas que tú encuentras en el mall, ese tenía una clase de control, y te daba masaje, pero literalmente por toda parte del cuerpo, y era como que bien, bien duro, después así, una cosa que es 10 veces mejor de los que están en el mall. Y nada, ahora voy para dormir, para descansar, y a ver mañana como lloveo, supuestamente se tarda una semana en Belkir, pero nada, vamos a ver, nos dejo saber. Buenos días, hoy es, uy, un mosquito, este, hoy es el próximo día, ahora mismo vamos a, a la cita, porque pues, el doctor me tiene que chequear los ojos, después de la cirugía, verdad, a chequear que todo está bien, todo está en orden, so, hoy por mi segundo día, pues veo, más claro que ayer, pero todavía un poco borroso, puedo decir eso, pero veo más, más mejor, y todavía me dolen un poquitito los ojos, no una cosa como ayer, ayer sí que me dolían, este, y se sentía como que, tenía un pelo adentro del ojo, o si el ojo estaba raspado, así se sentía, este, dolía, pero no una cosa como que, ay, no lo soporto tampoco, so, ayer me pasé, todo el día durmiendo, fue bien rico, eso puedo decir, me encantó, descansé un montón, no necesitaba, verdad, este, pero ahora, pues, vamos para la cita, para chequear que todo está bien, cuando termino y salgo de la cita, los dejo saber, este, no pudimos grabar adentro, porque me dejaron sola, o sea, Ricardo no podía entrar conmigo, por esto del COVID, verdad, este, sostuve sola, ahora mismo vamos para eso, este, y si quieren saber más detalles, si entienden inglés, pues voy a tener el video completo, en mi canal, que los dejo abajo, en la caja de descripción, este, y ahí va a estar un video más, más en detalle, sobre todo esto, pero nada, los veo ahorita, y pues, espero que están teniendo un buen día, hola, hola mi gente, como pueden ver, mis ojos están un poco hinchados, así se ven, me acabo de levantar, otra vez, hoy es día número dos, acabamos de llegar, pues hace una hora, del doctor, para chequear mi ojo, y todo bien, este ojo estaba un poco seco, solo me echó algo, y se sentía como que, tenía un perito adentro de mi ojo, él me echó algo, y se me fue, eso lo único que él dijo, que este ojo estaba más seco, y que me iba a ver en una semana, pero, lo que puedo decir hoy, es que, mis ojos, todavía están como que, un poco borrosos, no una cosa demasiado, pero todavía están, un poco borrosos, pero, puedo decir que veo mejor que ayer, hoy sí puedo ver un poco más mejor, pero como, ellos me dijeron, que en una semana, una semana total, se va a tardar, en que mi vista está como que, bien, como iba a estar, estable, so, el martes que viene, en una semana, él me va a chequear los ojos, de nuevo, a ver que todo está bien, y él me dijo, sigue echando las gotas, y sigue usando las gafas, para, para cuando va a dormir, o descansar, para que nada, se te entre en los ojos, y como yo ya dije, si quieren saber más detalles, si entienden en inglés, el video completo, con cada detallito, va a estar en mi canal, pero más o menos, básicamente, como me siento, muy bien, descansé un montón, pero, mis ojos no me duelen, para nada, lo único que sentí ayer, durante la cirugía, fue como que, si alguien cogió su dedo gordo, y me estaba apretando los ojos, pero eso es lo único que sentí, en todo eso, después de la cirugía, este, lo que yo sentí, es como que, me ardían un poco, sabes, cuando corta cebolla, cuando corta mucho cebolla, que se te arden los ojos, pues así se sentía, y también se sentía, como si tuviera un pelito, o algo en el ojo, pero nada, como que, ay no lo soporto, mis ojos me duelen, era algo soportable, y hoy también, cuando se me secan, tengo que echarme las gotas, y se sienten, se sienten bien, un alivio, pero nada, durante la semana, los dejo saber, como me siento, este, como se ve mi vista, y así voy a seguir haciendo, un update, para ustedes, que están interesados, en la cirugía, en todo eso, les voy a dejar, más detalles, con el tiempo, pero ahora estamos en día 2, eso vamos a darle un tiempito, y los dejo saber, como sigo,